Estamos comunicando a ustedes que a partir del 16 de agosto del año 2013 después de la actividad que hacemos aquí, el Consejo de Regidores, quien le habla y el compañero Melvin Merejildo y todos los demás, invitamos a la comunidad a trasladarse a la biblioteca más moderna que va a tener el país comunicano. ¿Por qué razón? Porque nosotros, quien le hablamos, el licenciado Melvin Merejildo quien le habla, vamos a ser gestores de una buena biblioteca moderna y con todo el estandar en el municipio de Altagrasa. Nosotros vamos a elaborar un plan estratégico que va a consistir en telemaratón, solicitud de ayuda a instituciones tanto públicas y privadas, la colaboración del ayuntamiento y todo lo que tengamos que hacer. Realmente lo estamos invitando desde hoy a la gran inauguración que va a ser el 16 de agosto del 2013 de la biblioteca más moderna que va a tener el país. Muchas gracias. Aquí en el salón, en el edificio que tenemos. O sea, lo que le piensa de habilitarla. Hablarla. 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 Equipar totalmente como debe estar una biblioteca que no tenga nada que envidiarle a ninguna biblioteca, no solo del país, sino del mundo, para que los estudiantes vayan a buscar información. Ustedes saben que tenemos un edificio totalmente vacío y se va destruyendo día a día. Y nosotros desde hoy nos constituimos en comisión para hacer todo lo humanamente posible para que el próximo 16 de agosto, desde aquí salgamos a inaugurar lo que es el equipamiento de la biblioteca municipal Fabio Piaña. O sea, que los estudiantes universitarios van a tener un sitio, esos estudiantes que no tienen dinero para comprar libros, van a tener un sitio donde ir a consultar sus estudiantes. Perfectamente. Eso es lo que estamos buscando. Fabio Piaña. Fabio Piaña. Perfectamente. Eso es lo que estamos buscando, que el universitario tenga libros que realmente están demandando ahora mismo la universidad para su estudiantes. Finalmente, el alcalde de Villantagracia tiene conocimiento que se nos voy a usted. ¿Eso es adicional o qué? Eso es una iniciativa, licenciado, de nosotros dos, pero que ya vamos a comenzar a hacer todo para que eso sea una realidad. Realmente vamos a involucrar a la Iglesia Católica, en cual va a ser el padre de la Iglesia Católica, quien es el tesorero de todas las gestiones que nosotros hagamos y el cuidador, el velador de lo que nosotros podamos conseguir. La ampliación de la biblioteca.